A ciertos venezolanos le va a molestar seguramente lo que ha dicho César Miguel Rondón hace 15, 20 minutos, que fue la parte de la generación culpable que permitió de alguna manera convertir a la sociedad venezolana en una especie de colador donde entró Chávez y el resto. Y le va a molestar a los burócratas de la cultura cubana lo que ha dicho sobre la apropiación ideológica y el ninguneo que sometieron a ciertos músicos. Pero dicho está. César Miguel Rondón, narrador de nuestra vida, escritor y narrador de nuestra vida, la segunda ópera de salsa de la historia escrita por Rubén Blades y Willy Colón. Pero es también el autor de 12 telenovelas, entre ellas algunas de las más exitosas de la televisión venezolana como Ligielena. ¿Qué telenovela está viendo ahora? ¿O ya no ve telenovela? ¿Es un animal de Netflix usted ahora? ¿Yo no doy burro? Yo nunca vi telenovelas. Ay, no me digas, ¿cómo la podía escribir? ¿Pero tú la ves por prejuicio intelectual? No. Es que yo nunca vi telenovelas. Yo empecé a escribir telenovelas por una casualidad increíble. ¿La verdad es serio? Además, tengo testigos. Yo regreso de vivir en Nueva York a mi casa. Entre los amigos que me van a recibir después de tanto tiempo, a mí y a mi esposa está un gran amigo que es Ibsen Martínez. Un destacado escritor que escribía televisión en ese momento. Ibsen empieza entre los tragos. Yo recién llegado, yo le desecho la maleta. Entre los tragos de whisky, porque los venezolanos, con el ron maravilloso que tiene. No, en esa época éramos jóvenes, bebíamos ron. Ah, ya, ya. Bueno, yo con eso tenía la atención vieja. Total que, en la noche me dice que él estaba trancado en una historia que tenía que poner a Lila Murillo. Y yo entre los tragos le invento una historia. Dice que, bueno, mañana yo voy a pasar para escribir una sinopsis. Dice que va a venir nada. En efecto, a las ocho de la mañana estaba en la casa. En la casa de mis padres. Yo llegué, mi esposa y yo llegamos a la casa de mis padres. Y yo me paro. Y en efecto, yo en pijamado todavía le escribo. ¿Y qué tal si me acompañas al canal? Tú todavía no vas a hacer nada. ¿No? Me visto y me voy. Yo no he desecho las maletas. Para hacerte el cuento corto, llegué esa noche, ese día, al que primero conozco es a Tabaré Pérez, que terminó siendo mi compadre. Le he hecho el cuento. Y así fui echando el cuento. O sea, de carambola llega el mundo en la telenovela. Bueno, para hacerte la historia más corta, a las tres de la tarde yo estaba conociendo a Lila Morillo. A las cinco de la tarde estaba conociendo a José López. Y a las diez y media de la noche, Enrique Cusco Nogués, el padre de Enrique Cusco Cela, me estaba firmando un contrato. Yo llegué cerca de la medianoche a la casa de mis padres, sin haber desecho las maletas. Y cuando Adriana, mi esposa en ese entonces, me dice, muy bonito, ¿dónde estabas? Y yo le saco un papel. Porque todo el día te he estado llamando. No, no, no había teléfono. Ah, por ver, que no había teléfono. Eso es 1981. Yo le saco un papel y le... Yo pensaba que iba a ganar, entre trabajo académico y universitario, unos dos mil, tres mil bolívares mensuales. Era una fortuna. Yo entré en la televisión de carambola, de una manera absurda. Y siempre escribí novelas con mucho temor, con mucho miedo. Porque Tabaré Pérez me enseñó que mi próxima telenovela iba a ser siempre mi última telenovela. Así que yo tengo no doce telenovelas, sino doce últimas telenovelas. Una historia fascinante. Una historia fascinante. Y tengo de testigos a todos esos señores. César Miguel Rondón ha sido ganadorado, entre otros, con los siguientes premios. El Premio Nacional de Cine, premio de la Asociación Nacional de Autores Cinematográficos. Fue reconocido en 2004 como hombre de televisión del año por la Conferencia Episcopal Venezolana. En tres minuticos seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!